buenos días nuestras alegrías y si nuestros solecitos buenos días buenos días gracias a dios por un día más de vida oigan y aquí como todo dice como el dicho que dice los lunes ni las gallinas ponen pero yo dije yo sí tengo que poner pero ponerme las ganas de limpiar hacer algo íbamos a ir a las tiendas a grabar para star shoppers porque queremos estar subiendo vídeos más seguidos allí en star shoppers pero este los lunes ya le dije a la denis los lunes quiero dedicarlo a limpiar y a cocinar entonces dije ah pues voy a hacer una receta bien sencillita desde hace tiempo mi vecino me regaló dos calabazas de estas pero una ya la usamos el otra vez con los frijoles ando viendo acá el cirulais que no deja mi hijo este pucha la carreta estas son de su yarda me regaló dos entonces me quedó esta y voy a hacer una sopa de calabaza pero traigo ya he hecho yo sopa de calabaza pero yo la hago sin sin leche sin lácteos verdad pero yo la voy a hacer ahora bueno ahorita les voy a enseñar los ingredientes entonces pero ahora la quiero hacer un poquito diferente y pues ahí les voy a estar enseñando los ingredientes miren qué bonita esta es esta ya me dijeron porque no sabía cómo se llamaba la he cocinado y no sabía cómo se llamaba se llama a calabaza de mantequilla butter squash butter butter squash así que miren y está muy deliciosa esta calabaza entonces por eso yo dije no pues los lunes como decimos amanecemos sin ganas de empezar ni nada pero no dije yo los lunes me tengo que quedar en la casa porque es el día que estoy tratando de hacer limpieza profunda se puede decir y pues así ya se mantiene entre semana más rápido para yo seguir limpiando así que pues cuál se va les voy a enseñar los ingredientes ok y aquí ya regresando nuestras alegrías y solecitos bien aquí lo voy a hacer en esta cazuela que estas cazuelas se prestan especialmente para las sopas no 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 voy a estar ocupando una cucharada sopera de polvo de ajo polvo de cebolla y media cucharada sopera de consomé de pollo una cucharada sopera de ajo de ese de frasco medio bell pepper le voy a poner un chilito serrano y lleva unos tres tomates pero pues es el único que tengo y pues ese me tiene que hacer milagros media cebolla mediana dos latitas de este de chicken broth una lata de leche de coco claro que estas sopas saben más ricas con la heavy con la heavy cream con las leches esas gruesas pero este yo no quiero usar lácteos la calabaza y el coliflor esto lo voy a estar este lo voy a estar incorporando en la sopa pero hasta el final porque este me lo voy a llevar lo voy a embarrar de aceite de oliva polvo de ajo polvo de cebolla y poquita sal y me lo voy a llevar a la air fryer porque quiero una sopa de calabaza con coliflor rostizada así que nunca le he puesto coliflor ok no los voy a engañar es la primera vez pero yo les voy a estar diciendo la verdad la verdad como me quedó porque esa idea la traigo desde el otro día pues aquí no les voy a poner en el link en las las con las condimentos pero pues aquí tómenle un screenshot y ya saben ok así que voy a estar partiendo todo esto y nos vemos el ratito y aquí regresando mis amiguitos miren pues así quedó la calabaza ya partida en pues esto se va a llevar al igual ya que se cosa ok pero este yo la otra vez que corte esta calabaza batallé ahora la corte a la mitad hacia lo largo a la mitad hacia lo largo y después lo estuve cortando en rebanadas como que fueran melón y con el pelapapas le estuve quitando la cáscara de esa manera nos desperdicias tanta calabaza y así se ve estos hay los partí a la corra y se va porque igual todo va licuado entonces aquí tienen el ver pepe rojo el serrano el tomate y un ingrediente que me había hecho falta que es como una barreta de mantequilla que es lo que le voy a poner entonces ya una vez que llevo a guisar todo esto se va a cubrir de agua obvio primero le voy a poner el caldo de pollo ya después si le falta tengo que llevarla a que tape completamente la calabaza y aquí miren aquí ya puse este coliflor con polvo de cebolla pimienta y le estuve poniendo de esta garlic salt esta si tiene sal un poquitín y esta me la voy a llevar a la air fryer para que sea así como rostizada así que aquí tengo ya este esta cazuela le vamos a poner un chorrito de aceite aquí mejor le dije a la denis porque si no les iba a estar moviendo mucho la cámara mira aquí le puse poquito aceite me voy a traer la barrita de mantequilla y nos vamos a traer primero a freír al último el tomate la cebolla y el verde pepe rojo y el chile serrano enseguida nos vamos a traer el ajo para que se dore mira denis y el tomate ya que se dore poquito el ajo ya que se dore poquito el ajo lo vamos a comer jajaja 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 amiguitos es que jajaja es que le digo y aquí le pones y la denis se cae grabando y luego le hago yo por acá y luego le hago yo y luego yo le digo si quieres te grabo tosiendo los ojos jajaja para que me vean que soy esperancita jajaja huele bien rico verdad denis ay si y aquí enseguida denis nos vamos a traer la calabaza para que se dore junto con esto esta es una explosión de sabores vamos a dejarla aquí un rato con este rectaldo que vayas agarrando la explosión de sabores y regresamos y aquí mismo le echamos los ingredientes de polvo para que realce los sabores ahorita la vamos a revolver bien si mi hija la camarógrafa la puso mejor a trabajar jajaja 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 tengo que tengo que utilizarla mejor jajaja y ya me torció los ojos también chicas no si no se deja atrás es bien copiona jajaja 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 ven que les digo que los lumen y las gallinas ponen y denis no eres la excepción jajajaja miren ya se me fue ah que barbaridad aquí vamos a dejarle que agarre más masas masas son todo y enseguida le vamos a estar poniendo las dos latas de chicken jajaja yo lavo las latas con cloro y todo antes de abrirlas porque uno nunca sabe ya el ultimo le van a estar probando de sal porque sal sal no le he puesto todavía miren ven ahí todavía se ve que le falta un poquito más entonces le voy a aquí tengo dos tazas de agua voy a ver cuanta es la que necesita creo que creo que si le voy a estar poniendo las dos tazas de agua ok y ya la vamos a tapar y regresamos al rato yo creo que se va a llevar unos 20 minutos mientras me voy a estar llevando el coliflor a la air fryer para ahí se va entonces aquí regresando miren traje todos saque toda la calabaza todo lo que pude y ahí quedaron unos cuantos estos bell peppers y pedacitos de tomate no importa eso le va a dar un bonito look a la sopa de calabaza con coliflor rostizado miren así me quedo en la air fray el coliflor rostizado que tenía polvo de ajo perdón sal de ajo de ésta esto si tenía sal de ajo y este aceite de olivo y pimienta aquí me ocupo todo en esta en la licuadora con el ecuador es grande lo voy a llevar a moler y lo voy a traer otra vez para acá y ahí le voy a estar agregando la leche de coco ok corre y se va y y y y y aquí vamos a cuidar un rato y vamos a esperar a que se junte la leche de coco con la sopa de calabaza así quedó esta sopa de calabaza ya le voy a apagar no quiero hacer tiradero esto se ve delicioso ahorita les enseño como va a quedar abiguitos así quedó esta rica sopa de calabaza con coliflor rostizada esta aparte cada quien le pone el que guste cada quien le pone vean que delicioso mmm miren oh le quiero morder pero está muy caliente vamos a ver mmm 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 delicioso ay que rica prepárenla y ahí déjenme sus comentarios si les gustó la receta ok los queremos mucho no se los olviden dejen su like y corre y se va besitos ay ladrilla vino jajaja 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 jajaja